El pueblo peruano se encuentra en su décimo cuarta jornada de protestas y movilizaciones masivas, desde la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. El gobierno de facto de Dina Boluarte permitió a las fuerzas represivas el uso indiscriminado de munición letal y armamento de guerra en contra del pueblo, el pasado 15 de diciembre al instaurar el estado de emergencia a nivel nacional. Tan solo en un día, al menos 10 personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial en todo el país, con 8 muertos en las calles de Ayacucho. La burguesía y los poderes fácticos, por su parte, que incluyen a la clase policial y militar, además de grupos empresariales, industriales y sectores de la ultraderecha pertenecientes al fujimorismo, aplauden la mano dura de Boluarte al momento de reprimir, perseguir y criminalizar la protesta social. En 14 jornadas de movilizaciones, se confirman al menos 27 muertos a manos de la policía y las fuerzas armadas, mismos que son crímenes de estado. La crisis política y social del Perú recuerda a los años más sombríos de la dictadura de Alberto Fujimori, responsable directo de uno de los episodios más sangrientos y nefastos de la historia de América Latina. Durante la dictadura fujimorista, fueron ejecutadas alrededor de 70 mil personas, además de más de 200 mil esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas y campesinas, por lo que Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad. El pueblo del Perú se encuentra movilizado en lo que se ha convertido en un paro nacional indefinido, con bloqueos masivos en carreteras, piquetes en las calles principales de las ciudades y asambleas populares permanentes. En el caso específico de Pedro Castillo, la ilusión de un gobierno popular se esfumó tan pronto se posesionó, frente al mismo congreso que imposibilitó por todos los medios su gobierno y terminó por destituir y encarcelarlo. Castillo subestimó al enemigo de clase al que se enfrentaba, error decisivo que cimentó su proyecto político. Después de más de 7 años de una profunda crisis política e institucional, 6 presidentes en apenas 6 años, el pueblo peruano exige la disolución inmediata del congreso y una asamblea constituyente que permita reformar el pacto social en el Perú, dejando atrás la nefasta constitución fujimorista del 93 que sigue vigente. Mientras la burguesía se aferra al poder institucional mediante la violencia más desenfrenada, el pueblo peruano resiste. Lo cierto es que la historia de los pueblos del mundo es una historia compartida, es la historia de la lucha de clases. Solidaridad. Por la paz, por la democracia, votemos por esta propuesta que será leída y que señala que debemos de irnos a elecciones a abril del 2024. La gente tiene que reventar, pues, ya no soporta más. Y te digo, bueno, la paz, qué paz, nunca hay paz, nunca hay paz tampoco. Ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato de la presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos y establece el proceso electoral, elecciones generales, abril 24 y cambio de mando en julio 24. Muy mal. ¿Por qué? Porque debería ser el 2023, no el 2024. Ellos están apoderándose del poder, del Congreso, de todo. De nada sirve, porque en la situación como están, esto, ya debía ser pronto, ¿no? Para que solucionen todo y que se vayan todos, pues, que vengan nuevos para que trabajen mejor. Elecciones quieres, elecciones tienes. Es una, engaña a muchachos, porque ese Congreso no sirve para el Perú. Debería ser pronto posible para que se cierre el Congreso, eso pidimos del pueblo. Está mal, si se fue el señor Castillo, que se vayan niños, también, rápido, no, no ve cómo está la gente. Ah, pues yo digo, que se vayan todos, todos en el medio, todos, todos. El pueblo, señores, que les gusta rogarse a ustedes la palabra, tiene otras prioridades. No los temas políticos que ustedes nos vienen a decir acá. No, está mal. Nosotros queremos pronto, el pueblo quiere pronto. No quiere para el Perú, en cuatro, muy alargar. Porque los congresistas, yo sé que ellos están cuidando sus sueldos, no quieren irse. Antes hablaban todos, nos vamos, ahí está, Castillo se fue todo. Y qué hace el Congreso, sigue más, más quiere alargar, están mal. Debería ser antes la selección, yo pienso que la gente no va a aguantar. La gente va a ir como sea al palacio, a hacer sus reclamos, sus protestas. Hasta que no haya una solución, va a seguir así esto. Hay que recordar quiénes son los que están muriendo, quiénes son las vidas de esas personas, de esas 25 personas que de momento han fallecido. Quiénes son, de dónde vienen, cuál es su contexto. Es importante hacer honor a las vidas de la gente racializada. Hoy llevo una camiseta que me he hecho yo misma, con diamantitos. Creo que cuando estamos en los fotocalls, cuando estamos en estos eventos, es un buen espacio para lanzar mensajes. Como drag peruana, como persona racializada, viniendo a un evento de una mujer racializada, de una película que habla sobre su vida, quiero traer también a colación el tema que ocurre en mi país, que hay ahora mismo, está en estado de emergencia, hay un montón de represión policial y hay un montón de gente ahora mismo luchando en las calles porque su voz se escuche. Y creo que eso es algo muy importante y es algo que me gusta hacer. Que el pueblo se escuche, Se necesita la actividad para que las personas puedan desarrollar Sobre todo en estas rechazas, que mucho se manifiestan Hacer la economía en las fiestas La nueva ley no es de su actividad, no es de su actividad Y cuando somos críticos, yo no es crítico Yo no entiendo cosas de ruido, porque ya no es joven Nadie sabe lo de nadie, pero en nuestros corazones hay muchos Medios libres y alternativos se la juegan Periodistas independientes que se arriesgan Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar Sacar a la luz la verdad Cámaras cortas, levantones y golpitas Puedes sacar por difundir esas noticias En un país donde el miedo es rigor No te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor Cuéntame, urge saber que es lo que pasa Cuéntame, ellos fomentan confusión, no les creo nada Muéstrame, tu que te acercas más y más Cuidado, cuidado Cuéntame, quien es mi apoyo, cámara Te seguiré Medios libres y alternativos se la juegan Periodistas independientes que se arriesgan Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar Sacar a la luz la verdad Cámaras cortas, levantones y golpitas Puedes sacar por difundir esas noticias